Advertencia La bomba estalla y no falla No puede con esta plaga Que se esparce como llamas Te pone duro como vieja Graba con tu placa No con tu plata Impacta con la caja Corto con un serrucho Todos los malditos dramas Returban las bocinas Con adrenalina Droga virtual en forma de nicotina Provocando agonía Con párrafos perversos Como parafilias Seduciendo tu carisma Para llegar al clima Con orgasmos que aumentan la temperatura El calor te lleva a la locura Con esta medusa acústica Materia rústica El mundo es música de mente Que no miente Un lunático con su túnica Su pluma, su libreta, su escritura Su literatura, su conciencia única Que revienta los límpanos Con la melodía Estalla como una bomba de droga En tu cerebro Esta es la capital del infierno Porque arde como el magma No es una erupción volcánica Es una erupción vocabla Erección de palabras Secreción de tu habla Tomen sus precauciones Que esto es radioactivo No apto para mentes Cerradas con pantas Encerradas en su caja Porque todavía no son Estrenadas Entrenadas Para la resistencia mental Del juego elemental Yeah No puedes con esta plaga No puedes con esta plaga Que se esparce como llamas Cámbialos con tus muertos en segundos Los muertos resucitan al escuchar El concurro al escuchar El sonido que reactúa Como bomba atómica Ciclónica Que marca llagas en las palmas Una mueca en tu cara Gritas en la conciencia Que está podrida Pidiendo ayuda Tu alma en agonía Retorcida como esta vida Gritan auxilio Con esta desintegración Radioactiva Su masa cerebral Su masa corporal Con palabras son Afectadas Infectadas De la suciedad De la droga virtual Con tonos binaurales Textos anormales Gestos incesares El origen de los males Mis frases valen más Que tu dinero en la calle Rasco mi garganta Para preparar las cuerdas vocales No hay quien me calle No hay quien me calle Oh, motherfucker No puedes con esta plaga Que se esparce como llamas Te pone duro Como viagra Acaba con tu plaga No con tu duplata Y basta con la caca Corto con un serrucho Todos los malditos dramas Oh, motherfucker Retupan las bocinas Con adrenalina Droga virtual En forma de nicotina Provocando agonía Con barrafos perversos Como parafilias Oh, motherfucker No puedes con esta plaga Que se esparce como llamas Te pone duro Como viagra Acaba con tu placa No con tu duplata Y basta con la caca Corto con un serrucho Todos los malditos dramas Oh, motherfucker Retupan las bocinas Con adrenalina Droga virtual En forma de nicotina Provocando agonía Con barrafos perversos Como parafilias Con barrafos perversos